Venimos acá porque defendemos derechos, estamos defendiendo los derechos de las mujeres a decidir por nuestros cuerpos, por nuestra sexualidad, por si tener hijos o no tener hijos, digamos. Queremos más derechos y queremos que se los respeten los derechos de la mujer. Y estamos en contra de la violencia contra la mujer, básicamente, que tiene siglos de historia. Y estamos en nombre de nuestras ancestras, que dieron la vida, fueron quemadas, guillotinadas, maltratadas, golpeadas, ahorcadas. En nombre de ellas estamos nosotras acá. Y en realidad estamos un poco acompañando y aprendiendo de las pibas, que son las que levantaron la bandera. Esto viene hace mucho, pero creo que a partir de ahora, que ellas tomaron la bandera y salieron a las calles, bueno, se va a poder realizar. No ahora, falta mucho. Y es muy fuerte, porque a veces me pasa con mi vieja o con las mujeres más grandes, que sé que ellas capaz hubiesen querido hacer todo esto y no pudieron. Y ver en nosotras capaz la lucha que a ellas no les llegó, a mí me moviliza y también estoy acá por ellas, por todo lo oprimidas que fueron y que siguen siendo.